Hola chicos, ¿cómo están? El día había cancha, ¿bienes chicos? Vamos a filmar otro episodio de Morning Light. Vamos a venderlo de costumbre. Voy a vender... Ahora, el tema es que tampoco puedo guardar mucho. Porque no me queda espacio, ¿entienden? Por lo menos... Tendría que agarrar, abrir el cofre y guardar todo. De aquí, eso es importante, eso es importante. Ahora... Estas monedas no las he visto todavía y no las voy a ocupar todavía. Así que podría sacarlas. Y esta espada... Tendría que ir a ver qué es lo que me pide la espada realmente para poder... ¡No, no, no! A ver... Lo que digo. ¿Qué? Lo que digo es así. How spas de roma. ¿Cuál es de las piernas... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, quiero ver. Lo que pasa. Lo que pasa con los huecos. Eso es lo que pasa. No me hagas suave. Hay que quemas de esto. Ya, bueno, por ahí se hace espada. ahora ya, o sea, sería otro tipo de arma nada más, es la única defensa ahora sabiendo ya lo que necesito tener sacaría eso sacaría eso sacaría eso sacaría esto y lo voy a subir a un precio súper elevado porque no sé cuánto valen y sacaría esto para probar qué onda ahora, todo lo voy a subir a un precio elevado porque no tengo los valores finales de eso si tuviera los valores finales sería diferente no lo voy a subir a un precio elevado no lo voy a subir a un precio elevado que es lo que pasa voy a ponerle 200 ya ahora no sé cuánto valga así que lo voy a dejar ahí y a este de aquí le voy a poner 200 porque 100 era barato ahora a esto le voy a poner 150 solo para no cagarlo aquí y a esto le voy a poner vale 30 realmente eso es lo que vale esto no vale 30 vamos a poner 60 está baratísimo está baratísimo 500 miren prefiero que me traten de carero a que me traten de stonctower parado fue barato lo que le vendí imagínate lo voy a comprar aunque aunque 200 es barato 200 es barato 200 es barato 2 ¡Suscríbete! Vendí mucho. Cinco mil. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, no le puedo pegar Y ahora entramos en el diálogo en que necesito dejar algunas cosas y llevarme otras Eso es tela y eso acá es tela, eso es mucho más importante que, no sé A ver, déjenme un segundo, necesito ocupar una porción Podría dejar algunas cosas que no son tan interesantes, pero tengo que irme ya No me da tiempo para quedarme más tiempo por ánmelo Ay, aquí tendría que vender toda esta mierda ¿Qué es lo clásico de verdad? Ahora... Hay unas cosas que no puedo vender que ya saben O sea, por lo menos lo que es tela Voy a pasar todo para allá Esto lo puedo vender 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 Ahora, tengo muchos de estos Así que es jarrón antiguo Probablemente ya los pueda vender Quédame con algunos solamente Eh... Antes de empezar Voy a ir a... Ah, pero no me queda plata Así que no puedo hacer nada Voy a ir a... Oh, f*** Tengo que poner... Un rato pause Porque se me acaba de caer... Algo muy importante Ya, ahora sí Ah, 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 ah Ahora... Esto... Me acuerdo que ya tenía un precio No quiero regalar las cosas Así que tengo que ver bien los precios A ver qué valen Me esfuerzo todas las noches Cazando esta mierda Para ver... Esto estaba barato En este precio Así que lo va a subir a 500 Estaba barato Mira, y te lo vendé en 350 O sea Ahora me dice que está muy caro Me dice Se enojó Le bajé 100 Ahora hay cosas que se las llevan bien baratas Y uno piensa que... Tú lo que piensas es que te están pagando el precio justo Pero... Y le pones un precio alto, o sea Eso quiere decirte que vale más de lo que... De lo que está puesto Pero no están tan enojados Tengo que ponerle 350 Más o menos Aún así la compro Ahora esto... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Me bajé un poco Vamos a bajarlo a 50 más Vamos a bajarlo en 200 1000 cada 200 cada uno Ah, pero ya se acabó la noche 90 y poco, vendí 3000 No está tan mal, la verdad Así que chicos, bueno, yo creo que eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por el video Compartan mi canal y los veo en un próximo episodio Cuídense